Casi desde los 12 años he venido siendo acompañado por equipos cristianos de Acción por la Paz. A los 14 años de convertirme en un constructor de paz, no quiero tener más miedo de desplazarme y quiero hacer una resistencia pacífica y organizada. Durante 35 años, los equipos cristianos de Acción por la Paz han estado apoyando movimientos de resistencia no violenta en todo el mundo. Si bien un acto violento puede suceder en un segundo, la paz toma tiempo. Estamos en un largo viaje junto a quienes resisten la opresión. Nuestro trabajo se basa en alianzas y está dirigido por personas constructoras de paz locales que buscan llevar justicia, seguridad, igualdad y dignidad a sus comunidades. Seguimos con el compromiso de apoyar a quienes resisten la opresión todos los días. Desde huelgas de docentes en el Kurdistán iraquí, hasta huelgas de hambre en Palestina, la no violencia es una herramienta para la transformación en el amor liberador. Junto con nuestras socias y socios, emprendemos acciones directas no violentas para enfrentar los sistemas de violencia y opresión. Dado que el militarismo se ha sostenido a lo largo del tiempo y su violencia está en constante evolución, la resistencia no violenta ha tenido que ser creativa y ésta se ve reflejada en el acompañamiento físico de nuestras socias y socios. Llevamos a las niñas y niños a la escuela en Palestina, como un intento de reducir el riesgo de violencia militar. En Colombia viajamos con personas defensoras de derechos humanos, desafiando la amenaza de los actores armados. Elegir la no violencia es romper el status quo y romper el ciclo de injusticia. Somos anticolonialistas, estamos liderados por los pueblos indígenas, colombianos, kurdos, palestinos, comunidades campesinas, obreras, migrantes. También somos antirracistas, nuestro acompañamiento no depende del privilegio blanco. El cambio social sistémico requiere que todas las personas trabajemos juntas. En ECAP buscamos paz con justicia. Juntas y juntos hemos, apoyado a los movimientos sociales que llevaron a un acuerdo de paz en Colombia, hemos sido parte de la lucha palestina por la liberación por más de 26 años, documentado los impactos de bombardeos turcos e iraníes sobre la población civil kurda, visibilizado la tortura de prisioneros iraquíes en Abu Ghraib, a manos del ejército estadounidense, acompañado a defensores indígenas de la tierra y el agua en su lucha por la soberanía, caminado con población migrante a los tribunales y a los puestos de control fronterizos, celebrado las pequeñas victorias de las comunidades campesinas colombianas en sus tierras de Las Pavas, Guayabo y Garzal, construido una comunidad de personas capacitadas en tácticas no violentas. Gracias por ser parte de esta comunidad, ya sea como donante, reservista, haber hecho parte de nuestras delegaciones, miembro del equipo o haber sido una persona aliada, uniéndose a nuestras acciones. No podríamos haber hecho este trabajo sin ti. Continuemos juntas y juntos en esta lucha por la justicia y la liberación colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!